Y le damos un giro completo a la información, una excelente noticia que se registra en el oriente del país, precisamente en Jalapa, a donde ha viajado Freddy Muralles, porque precisamente ahí se van a inaugurar las Olimpiadas Escolares, un evento muy importante para todos los estudiantes, para que ellos se distraigan y despejen su mente por un momento y dejen atrás las tareas y todo, y también la actividad física que es tan importante, Odily. Así es, Claudia, y además de ello, para que fortalezcan sus actividades académicas. Por ello vamos contigo, Freddy Muralles, adelante desde Jalapa con todos los detalles de estas Olimpiadas a nivel nacional. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Odily? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Por supuesto, nosotros nos hemos desplazado hasta lo que es el departamento de Jalapa, esto específicamente en el municipio de San Luis, donde acá se realizarán las premiaciones de las Olimpiadas, Intraescolares, donde tendrá también la participación del presidente de la República, Jimmy Morales, y también algunas autoridades del Ministerio de Educación, entre ellas también el Ministro de Educación. Precisamente yo me encuentro con el organizador, el presidente, el organizador de todo este evento. Muy buenos días, bienvenido a OTN23. Si nos pudiera comentar un poco cómo fue la organización y también cuántas escuelas y colegios están participando en esto. Buen día, Guatemala, buen día. Gracias a OTN23. Mi nombre es Erwin Méndez, presidente de la directiva magisterial. Tenemos 35 años de estar celebrando Olimpiadas Deportivas Escolares acá en nuestro municipio de San Luis de Lotepeque. Se están participando 22 comunidades, 8 caceríos, 8 barrios. Tenemos un total de 650 atletas divididos en tres niveles, preprimaria, primaria y media. Las actividades comienzan desde el mes de enero, en el cual se hacen pequeñas elecciones y se hacen eliminatorias en fútbol, básquetbol, y luego también se seleccionan a los niños que van a participar en diferentes disciplinas deportivas en las dos ramas, masculina y femenina. Luego, en una semana que se calendariza en esta ocasión del 27 a hoy 31, se organiza acá dentro del municipio todas las Olimpiadas con actividades deportivas y culturales durante toda la semana. Estamos involucrados 323 maestros divididos en varias comisiones, dado que les damos alojamiento, alimentación, primeros auxilios y, por supuesto, la premiación para todos los deportistas. Y, por supuesto, también en esto están participando varios niños. ¿Cómo ha sido también la aceptación y el involucramiento de todos estos niños en todas estas Olimpiadas? Porque hoy se estaría dando la clausura de esto. Sí, 35ª Olimpiadas Deportivas Escolares. Los niños los esperan con gran desansia, ya que vienen no solo a participar, sino también a convivir. Se hacen muchísimas amistades, participan acá. Ya le comentaba, también acá duermen los niños. Entonces, estos niños son premiados con esta semana de actividades. Uno de los requisitos primordiales también es que tengan excelentes notas. El fin primordial del deporte es alejarlos de la delincuencia, alejarlos de la drogadicción, de la situación de la Maras, que lastimosamente se vive ya a nivel nacional. Pero los niños son muy contentos, muy alegres. Ustedes los pueden observar. Hoy estamos con la premiación de aproximadamente 350 niñas y niños. Y en esto, pues también es importante resaltar que esta premiación la realizará el presidente Jimmy Morales. Gracias a Dios. El presidente Jimmy Morales se intervino, nos apoyó muy grandemente por la realización de estos Juegos. Contamos con la presencia de él el día de hoy. Primero de Dios, en breves minutos, él va a estar premiando a los más destacados. Gracias, muy amable. Bueno, esto fue parte de la organización que se dio durante todos estos Juegos Olímpicos de las diferentes escuelas y colegios de acá de San Luis. Esto en Jalapa, en breves instantes, pues estaría dando inicio a esta actividad, a esta premiación, donde concluiría entonces y se premiarían los primeros lugares de las diferentes ramas deportivas. Se espera también de que pueda ser el ingreso. En breves instantes el presidente de la República, Jimmy Morales, quien ya se dirige hacia este punto. En compañía, por supuesto, del ministro de Educación, podrán observar también a los alrededores que se encuentran también varios elementos de la seguridad presidencial de SAS, quienes están resguardando también todo el área perimetral y también acá en el interior de este recinto, del salón municipal, donde estaría ingresando el mandatario y con ello estaría dándole también el gusto a todos estos niños ganadores de las diferentes ramas la premiación correspondiente que se estaría dando en las diferentes disciplinas. Claudia Odilí, importante lo que se está viviendo entonces en torno a todas estas premiaciones que se están dando de las Olimpiadas de acá de San Luis, donde es importante también resaltar que con eso se estaría ayudando a poder erradicar también la integración de la juventud de los menores, niñas, niños y adolescentes a la delincuencia y a las pandillas, sobre todo aquí en el departamento de Jalapa, específicamente en el municipio de San Luis. Claro que es importante, compañero, gracias por esta información, por este detalle, ahí lo podemos observar un poco con mucho calor, según lo que pudimos observar también de las personas que se encuentran en este lugar, así que es la inauguración de la entrega de los premios de las Olimpiadas Escolares y como él ha indicado, es muy importante que los jóvenes, los adolescentes involucren actividades deportivas para que precisamente no tengan su mente en blanco, no tengan tiempo libre y no puedan ubicarse y no puedan involucrarse en las pandillas, que sabemos, como tú comentábamos hace unos momentos, los menores lamentablemente se ven involucrados en pandillas y en actos delictivos más frecuentemente, así que fueron las Olimpiadas Escolares y en breve estará llegando el presidente de la República para premiar a todos estos jóvenes y de esta manera motivarlos a que sigan adelante y que sigan ejercitándose. Así es, estaremos al pendiente cuando llegue el presidente, Claudia, para dar estos premios a los primeros lugares, por supuesto.